bienvenido a mi tienda en este vídeo te mostraremos cómo puedes personalizar tu página mi tienda la ventaja de personalizar tu página mi tienda es que cuando las personas vean tu foto o información de contacto se sentirán familiarizadas y seguras al comprar sus productos de for life además esto valida tu asociación con for life y tiene una presencia profesional en la web mientras comparte los productos for life con otras personas para personalizar tu página mi tienda ya sea en un buscador web o en la aplicación for life ingresa a tu cuenta y dirígete a mi tienda en la sección de configuración puedes subir una foto y ajustar como deseas que aparezca tu nombre tienes la opción de mostrar tu correo electrónico teléfono o tu rango tú eliges qué información quieres compartir además puedes crear un enlace personalizado que incluya tu nombre puedes reemplazar tu número de identificación de for life con tu nombre en la dirección url o puede ser utilizado como código promocional al momento que tus clientes finalicen su compra asimismo en la sección de configuración puedes activar y desactivar la función para permitir que tus clientes en tu página mi tienda se inscriban como consumidores preferentes esta función está desactivada de manera predeterminada ahora tu página ya está personalizada llegó el momento de compartir